A mi si me mandan los humanos les hago un cagadero en caliente Aquí no está pelada yo ando y cuido a los jefes Los pacientes andan los míos yo les rezo el diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben a mi me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad la neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivado maniamos todo el que se ponga renuente